Hace unos programas atrás ya, hablar con quien está conectado en este momento, que es Miguel Ángel Gómez, Secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Miguel, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nahuel. Buen día, Tomás. Buen día a toda la audiencia. Buen día. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, en principio algo que siempre me parece a mí que una y otra vez hay que hablar de estos temas, de lo que es tu secretaría, de lo que son los temas que vos llevas adelante, porque es realmente importantísimo para un país, y de a poco me parece que se están dando cuenta en el mundo, y por suerte acá en la Argentina también bajo el gobierno de Alberto Fernández. Hubo hace unas semanas atrás un alto importante con este tema y el título de la ley de reparación histórica, ¿no?, de la agricultura familiar. Bueno, ¿qué nos podés contar de eso en principio? Bueno, que está, digamos, terminando una etapa de todo un proceso que fue la construcción de esta ley. Ahora con la reglamentación empieza una nueva etapa que es empezar a trabajar fuertemente en el rol, digamos, que tiene la agricultura familiar. Como bien vos decías, la pandemia dejó al descubierto la fragilidad del abastecimiento de alimentos de las familias quizás más necesitadas todavía, ¿no? Y se vio, digamos, lo mejor de la agricultura familiar y del sujeto, de la agricultura familiar, campesina, indígena, de la pesca artesanal, que, bueno, mostró su cooperación, su amor por el otro y su solidaridad en el tema del abastecimiento de alimentos de forma local, ¿no? Así que, digamos, esta ley viene a fortalecer una estrategia a nivel productivo, pero también a nivel del reconocimiento del sector como un sujeto que puede dinamizar mucho la economía y que puede trabajar fuertemente en esto que tanto nos hace queja hoy, que es la inflación, el precio de los alimentos, ¿no? Entonces ahí está el desafío, digamos, de la agricultura familiar de poder producir alimentos para abastecer a nuestras comunidades en el territorio. ¿Cómo se puede llegar a eso? No es algo, lamentablemente, no se conoce tanto lo que es la agricultura familiar y con este espantalazo que le dio Alberto Fernández, ¿qué impacto tienen exactamente las agriculturas familiares y a dónde se quiere llegar? ¿Hasta dónde se puede aspirar, soñar con algo mejor? Mira, hay algunas cuestiones importantes que establece esta ley y que, digamos, genera las condiciones para avanzar en el fortalecimiento de la producción, ¿no? Algo que tiene este sector es una característica importante y que le debilita la informalidad. Entonces, fuertemente poder ir trabajando en la formalización y lo segundo es fortalecer la cuestión productiva, ¿no? Para esto, a partir de la ley se va a crear un Consejo de Coordinación de Políticas Públicas que lo tiene que convocar, jefatura de gabinete, donde convoca a todos los ministerios que trabajan o que tienen algún incidente en el sector con rango de secretarios para arriba para poder pensar política pública. Ahora bien, nosotros, desde la Secretaría, esto ya lo venimos trabajando. Entonces, hicimos todo un proceso de diálogo con Hábitat, con Obras Públicas, con el AVE, que es el organismo que también tiene a cargo todos los bienes del Estado, ¿por qué? Porque esta ley también, lo que es que es algo muy importante, es un banco de tierra, ¿no? Con toda la atención, entonces, ese banco de tierra se va a hacer un colegamiento, un registro y se van a determinar las tierras que integren este banco de tierra y que puedan ser pedidas a organizaciones de productores o a productores individuales en pos de garantizar una de las cuestiones excepcionales que tiene que ver con la producción, que es el acceso a la tierra, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión importante que se crea que tiene que ver con el banco de tierra. Después se crean los soprocenas, que son los centros de producción de técnica nativa y criolla, donde va a estar articulado con el CONICET, con el INTA y con las organizaciones también en el sector. Nosotros también en eso ya venimos avanzando, entonces se van a construir seis espacios para que funcionen estos soprocenas en un lugar por región, ¿no? Eso también se empezó, ese proceso, ahora esto lo consolidó, fortalece. Nosotros hicimos un convenio con Obras Públicas, con el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas nos dieron la mano para poder armar los edificios, el Ministerio de Obras Públicas y Pécnicas para equiparlos, nuevamente que la Secretaría de Cultura va a poner lo más importante que es, que el sujeto que es el actor, que son las organizaciones de los productores, en pos, primero, de producir semillas. Uno de los grandes problemas que tiene el sector es el acceso también a las técnicas. Hablamos de un sector que tiene una enorme potencialidad, pero que también tiene una necesidad de acompañamiento fuerte, de políticas públicas que empujen a que se ponga de pie. Lo tenemos que recordar, por un lado venimos de una pandemia, pero también venimos de un gobierno neoliberal que no creía en este sector, para nada. Entonces, de hecho, la Secretaría de Obras Públicas fue uno de los organismos más castigados, donde estuvieron más de 1.200 trabajadores. Nosotros pudimos recontratar arriba de 400 y, digamos, se están fortaleciendo los equipos del territorio, pero realmente fue muy dismada la Secretaría. La ley esta viene, digamos, a dar ese empujón que se necesita para realmente, bueno, digamos, un actor que hoy no está reconocido y que está, digamos, no sé si se me dio cuenta, por eso es que no sea una palabra, pero creo que hay una relevancia en el rol que tiene la agricultura familiar y en cómo produce la agricultura familiar, que es, como hoy han decidido en la presentación, algo que hoy el mundo se está dando cuenta y no está viendo, ¿no? La FAO, la ONU han declarado a la agricultura familiar como el sector que puede contribuir hasta el cambio climático, ¿no? Por su forma de relacionamiento con la naturaleza y con el espacio donde produce. Así que tenemos una oportunidad histórica de poner de pie a este sector y, obviamente, que esto sería imposible sin un rol importantísimo que juegan las convenciones del sector y que han resistido todo este tiempo y que siguen resistiendo en el territorio la producción de alimentos y también el cuidado del ambiente, ¿no? Miguel, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo mandas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estoy muy afónico todavía del judío, pero bien. No, no, está bien. Bueno, lo importante es que esté bien de salud más allá de un poco afónico, ¿no? Te quería consultar justamente la importancia que se le da a la agricultura familiar en esta gestión y cómo son, si hay presiones también desde los pules, ¿no? Del campo y que en general tratan siempre de comerse de alguna forma a los pequeños productores o de aprovecharse de los pequeños productores. Digo, ¿ustedes también ven esa situación o son cosas que van por carriles distintos y que no hay intereses que estén en juego ahí? No, me parece que siempre en toda actividad y en toda acción hay intereses, ¿no? Nosotros creo que nosotros planteamos, una de las primeras cuestiones que planteamos con los niños que íbamos a trabajar fuertemente para que ningún productor más deje la tirada, ¿no? Es una tarea enorme teniendo en cuenta que en nuestro país de los años 50 para acá nos dejamos de perder productores que viven y trabajan en el campo. Y esto tiene que ver con otra idea de la producción que es de la producción, digamos, de los commodities. Entonces, obviamente, no podemos estar hoy en contra de eso porque es, o podemos estar en contra, podemos estar en contra, pero no podemos desconocer la importancia que tiene para la economía de nuestro país el rol que cumplen hoy determinadas empresas de alimentos. Ahora, si nosotros queremos contribuir al desarrollo de un país sostenible que cuide sus recursos naturales, que cuide el ambiente y que cuide al productor principalmente, tenemos que animarnos a pensar nuevos paradigmas productivos. Donde el centro de esa producción sea la producción de alimentos sanos para nuestra comunidad y el cuidado del ambiente y el cuidado del productor. En este marco hay tensiones y siempre no hay tensiones porque vivimos en una sociedad donde la cruza por un montón de intereses, ¿no? Ahora, nuestro interés es contribuir a esto, al desarrollo de un país federal principalmente y algo que siempre dice el presidente, ¿no? Que dice nuestro presidente que es el deseo de él que cada ciudadano se desarrolle en el lugar de una nación. Bueno, para que cada ciudadano se desarrolle en el lugar de una nación tenemos que fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, brindar herramientas a las pescadoras personales, brindar herramientas y, digamos, esto que decía antes, acompañar a un sector que puede ser muy dinámico pero que necesita de acompañamiento fuerte de la intervención del Estado y para eso está el Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? Equilibrar estas cuestiones y generar las mejores condiciones para que todos en la sociedad podamos avanzar. Nosotros no creemos solamente en que uno, digamos, puede hacer las cosas por capacidad, ¿no? Uno puede hacer las cosas por la capacidad que tiene pero también por el medio donde se desarrollan estas cosas. Entonces, si todos tenemos las mismas oportunidades obviamente que todos podemos avanzar pero realmente vivimos en un país y en un mundo muy injusto. Entonces, yo vuelvo a lo que vos decís. ¿Hay tensiones? Obviamente que hay tensiones. Pero nosotros avanzamos en una línea propositiva de poner en relevancia la importancia de un sector que puede generar un liderazgo muy importante a nuestra economía y que yo te vuelvo a decir que lo hemos demostrado en la pandemia, ¿no? Esta solidaridad y además un sujeto social que en los tiempos difíciles demostró esto. Un solalud los valores más elogiables de la raza humana, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de la solidaridad, la cooperación, el amor al otro? Y bueno, nosotros fuimos esenciales y el desarrollo del trabajo en la Secretaría y ahora que tengo la oportunidad de estar en un medio también valorar y poner en relieve la importancia de los trabajadores del Estado de la Secretaría nuestra que han sido muy apoyados en la periodo de gestión y que han puesto todo su... todo lo que... Cuando digo todo, todo, porque realmente nosotros contamos con una flota de ídol del interior del país que está totalmente desatendida de todos los ídolos retos y los trabajadores pusieron sus ídolos para poder llegar a una emulsión, para poder llegar, ir a visitar al productor, para que ese productor pueda acercar su producción a algo que ahora está en veda en todo el mundo, ¿no? que estos mercados de cercanía. ¿Qué significa los mercados de cercanía? Significa poder que la producción llegue a manos del consumidor sin hacer mil prómetros, ¿no? Y esa es la tarea que tiene la agricultura familiar. Nosotros apenas asumimos, nos dimos un trabajo de regionalización de la Secretaría, entonces nombramos cinco coordinadores regionales y después en las provincias determinamos zonas productivas, entonces también hicimos toda una cuestión de identificación de las zonas y pusimos referentes zonales para poder de ahí trabajar una estrategia que nos damos que es con mesa de desarrollo productiva. Esa es mesa de desarrollo productiva, ¿por qué? Porque una de las cuestiones también que tuvimos que, y que hay que trabajar fuertemente, que la anterior gestión lo trabajó y lo impuso como que la agricultura familiar son emprendedores, pero no emprendedores vistos de una forma positiva, ¿no? Pero, a ver, son emprendedores, hoy es una cosa, mañana otra, emprendedores, no. El productor de la agricultura familiar que empezó en el país es productor y tiene una experiencia enorme en la producción porque son personas que viven en la tierra desde muchos años, por ejemplo, y muchos viven en condiciones totalmente complejas como son los coordenadores de las grandes ciudades que adquieren la tierra, lo decía la otra vez en la presentación, a veces de forma muy usurera y que ahí hay que trabajar fuertemente en garantizar el acceso. Por eso, en cuanto a la ley y el banco de tierras es importante porque nos puede garantizar que algunos productores que no tengan tierra puedan contar con un pedazo de tierra para trabajar y acompañar a esos estados. A tu pregunta, si hay tensiones, obviamente que hay tensiones, sí, te vuelvo a decir, nosotros como estados debemos establecer prioridades y las prioridades, como bien lo plantea el presidente para hacer a la sesión, es con lo más humilde, con los que más necesitan la intervención. Y creo que las asistentes se necesitan, ¿no? Miguel, te agradecemos mucho realmente estos minutos aquí en Arriba Quemando el Sol. Bueno, le agradecemos a usted y le mandamos un saludo grande a toda la dieta.